¿Qué es la Anotecnología? Los productos nanotecnológicos son caros porque es muy difícil hacerlos, no cualquiera los hace y más difícil todavía es mantener las partículas dispersas, eso nos ayuda a que con una muy poquita cantidad en los productos que vamos a mejorar o en los nuevos productos que vamos a desarrollar, entonces con eso es suficiente para que esto funcione, porque si se aglomeran las partículas entonces ya no son nanopartículas y perdemos la eficiencia, ya no funciona el producto. Hemos estado trabajando con muchas compañías aquí en México y en otros lados y aquí en México podemos mencionar a 3M, Sierlac, Pinturas Ocel, Pinturas Berel, Manufacturas Caltex, Grupo Sagis, Vicky Form. Ahora, en nuestro caso no pretendemos vender las nanopartículas en botecitos o en botezotes, lo que pretendemos es hacer un traje a la medida al cliente y ayudarles a solucionar un problema que tengan. Un problema puede ser mejora de propiedades en un cierto artículo o en un cierto producto, aquí no son productos genéricos, son productos especiales para cada cliente, adecuarnos a sus necesidades, ir más adelante en la cadena de valor y ayudarle al cliente a solucionar uno de sus problemas. Los obstáculos que hemos tenido son, uno quiere hacer que el cliente quiera utilizar el cliente, el cliente quiere ser en el tiempo de viajar en un jugador. Donリ hasta 10.5. En nuestro centro de investigación hay microscopios, abrazo del abandono de las nanopartículas de estas nanopartículas. En nuestro centro de investigación hay microscopios, hay microscopios, las nanopartículas de las nanopartículas de las nanopartículas de las nanopartículas de las nanopartículas. El Waldir, tenemos ahí, pues, no es absolutamente de eliminación donde tenemos tres, de los diferentes, de los diferentes, specimenos de las nanopartículas de los científicos. Además, también mandamos muestras a laboratorios certificados y hacemos la medición. nos regresan los resultados y coinciden perfectamente con lo que tenemos nosotros.